A tutti. ¿Sabían que en Italia se paga el impuesto a la sombra? Muy bien. El impuesto sobre la sombra es un impuesto que implica que si vos tenés, por ejemplo, un local, un bar, cualquiera, que tenga una cortina que va tipo a la vereda, prácticamente tenés que pagar un impuesto. Ok. Esto rige del 1997, pero este impuesto era solo a criterio de algunas comunas del Estado de Italia. Pero hace algunos años se aplica también a nivel nacional. Ok. Por ahora, por el momento, no lo tienen también que pagar las personas porque prácticamente la... Pero en la ley del presupuesto de 2020 no se aclara si eso siguiera vigente. O sea, la gente no va a pagar, la gente normal y paga solo las empresas. Pero no se sabe todavía. Tutte posible en Italia. Tutte posible en Italia.